Se preparan, partieron. Por los palos, tiempos de gloria en el primer lugar. Segundo, por el centro, Guerrera Brava. Está a corta distancia, al igual que Agüita Canta. Agüita Canta pasa al primer lugar, segundo, Guerrera Brava. Tercero, por fuera, apágame la luz. Cuarto, Mesa Tiesa, quinto, queda Pag... La Serenísima, en la sexta ubicación. La más preciosa. Octavo, queda ahora Alenca. Noveno, sudafricano, cuando comienzan a girar la curva. Bueno, se enfrentan al poste de los 800. Agüita Canta, con su jenete desestribado en el primer lugar. Segundo, por fuera, se ubicó Mesa Tiesa y Guerrera Brava. Estas a cortaron distancia, pasaron al primer y segundo lugar respectivamente. Tercero, queda Agüita Canta. Cuarto lugar, queda Ríe con Flores. Quinto, apágame la luz. Sexto, la más preciosa. Séptimo, la Serenísima. Octavo, Alenca, cuando van a entrar a tierra derecha. En el último lugar, sudafricano. Guerrera Brava mantiene pescuente su ventaja. Segundo, Mesa Tiesa. Tercero, se ubica por el centro. Ríe con Flores, está a corta distancia. Van a enfrentar los últimos 200. Ríe con Flores, pasa al primer lugar. Segundo, por fuera, atropella. Tiempo de Gloria, este pasa al segundo lugar. Ríe con Flores, aumenta su ventaja. Tres cuerpos, cuatro cuerpos. Segundo, tiempo de Gloria. Tercero, Guerrera Brava. Y en esta primera carrera, la gana Ríe con Flores. Segundo, tiempo de Gloria. Tercero, Mesa Tiesa. Cuarto, Guerrera Brava. Quinto, Alenca. Sexto, apágame la luz. Séptimo, la Serenísima. Octavo, la más preciosa. Últimos dos lugares. Sudafricana y Agüita Canta.